Yo creo que es tiempo de que el gobierno de la república a través de la misma ENE, renovada en imagen corporativa, en expertos que se han incorporado, salgan aclarándole a los abonados y al público en general a nivel de todo el país en cuánto tiempo se van a ver los significativos cambios que ellos han anunciado para que la gente no siga confundida, porque si continúan los apagones, continúan las irregularidades que hemos venido experimentando siempre, entonces no hay visos de que se puedan dar cambios en beneficio de la mejor distribución y manejo del tema energético en el país. La energía es vital para cualquier país, don Eliseo. Ahora hasta en las aldeas, los caseríos, se depende de la energía eléctrica. Sin duda alguna que el motor económico, el motor que mueve la economía en un país en estos tiempos modernos, Honduras, no puede ser la excepción, es el tema energético. Confiamos en que el gobierno de la República diseñó un buen plan junto con la gente que se ha incorporado y que se ha fusionado con el compromiso de darle energía al país para que no sigamos padeciendo los apagones que hasta hoy se han experimentado y que sigamos construyendo Honduras en base al motor económico que debe hacerlo, como es el tema energético. Un sistema prepago, don Eliseo, ¿hay que darle beneficio a la duda para ver cómo funciona esto? En este tema hay todavía confusión porque la gente no sabe cómo se va a manejar, pero igual la gente hace 20 años no sabía cómo iba a manejar el prepago para las compañías de celulares que hoy por hoy se han convertido en la primera necesidad del ser humano, hablando de nuestro país. Primero va la gente a la pulpería a comprar una recarga antes que comprar los artículos básicos para la casa. Entonces lo mismo será en el tema energético. Hoy hay confusión, hay incertidumbre, todavía no se conoce cómo será el manejo del sistema prepago, pero las autoridades de la ENEMISMA tendrán que ir aclarándolo y el esquema que tengan diseñado tiene que también ir sacando de esta confusión a la ciudadanía. ¿Socializada entonces? Exactamente, yo creo que ha faltado un verdadero proceso de socialización para que la gente lo asimile, que al final le gusta, así como le gusta comprar recarga para los celulares y que de esta forma no dejemos de tener energía en cada uno de los hogares del país y también la industria, el comercio y la empresa privada que son quienes mueven prácticamente la economía de Honduras. ¿Un nuevo ajuste en este servicio sería como darle el tiro de gracia a la ciudadanía y a la misma economía del país? Estábamos confiados y seguiremos en esta misma posición de que se cumpla lo que anunciaron las autoridades respectivas cuando se dijo que no se tocarían tarifas, que lo que se va a tocar es algún margen de ciudadanos a lo largo y ancho de Honduras que hacen uso de la energía eléctrica pero que no tienen contador y que ahora tendrán que pagarlo, como tal y cual debe ser, porque es injusto que una parte de la población pague el servicio de energía eléctrica y que otra no y que también van a eficientar el servicio para lograr capitalizar lo máximo posible en beneficio de la empresa que tiene que sobrevivir, pero que no se toque hacia arriba o que no se disparen los precios de la factura eléctrica porque eso traerá daño no solamente a la producción y la productividad a través de la industria sino que también a todos y cada uno de los hogares del país. ¡Gracias!